Nos vamos de inmediato porque hay más información, hay mucho más que actualizar y Rolando Segura tiene todos los detalles. Nuestro corresponsal aquí en Caracas. Nos vamos en directo contigo, Rolando. Saludos, Adrián. En efecto, para comentarte estoy aquí acerca de cuál es el ambiente que se vive hoy en Venezuela tras estas denuncias que durante los últimos días se han realizado de un intento de golpe de Estado, el cual según el presidente Nicolás Maduro ha sido desarticulado. Mientras tanto, 1.745.000 personas se están movilizando en estos momentos en toda Venezuela como parte del azueto de carnaval. En estos momentos nos encontramos precisamente en una de las zonas que da acceso al litoral caribeño de Venezuela, específicamente en la zona de La Guaira. Desde horas muy tempranas de la mañana, las personas se han movilizado, han hecho largas colas, muy largas colas para llegar hasta esta zona de la costa para disfrutar de las playas. Este es precisamente el punto de acceso hacia esta zona que permite el disfrute de los balnearios que se encuentran en esta costa venezolana. Recordemos que durante este fin de semana se une también a lunes y martes de carnaval, en que una de las principales actividades que realizan los venezolanos y las venezolanas es venir a las playas. Paralelamente a esto, otra de las actividades que se estarán desarrollando durante estos días van a ser la activación de más de 1.370 puntos de abastecimiento de alimentos para la población como parte de los operativos a cielo abierto que se realizan para enfrentar la guerra económica que se ha denunciado en esta nación suramericana. Bueno, así está el ambiente en pleno carnaval y sigue esta situación rolando segura justamente cuando se están dando estas noticias. Cuéntanos, siempre se ha dicho y se ha mencionado Caracas, también diversas partes de Venezuela como una de las naciones y así se intenta posicionar más de mayor riesgo, de mayor peligro en el mundo. Y sin embargo, hasta el momento, estas fiestas de carnaval, tanto aquí en Caracas, en la Plaza Bolívar, en carreteras, en otras playas, Rolando, la situación se ha mantenido completamente tranquila. Sí, en efecto, ambiente de tranquilidad es el que se respira hoy en las calles de Venezuela, en particular en todas estas áreas donde se desarrollan las actividades de carnaval. Recordemos también que la Oficina Nacional Antidroga ha desplegado más de 3.000 pruebas para realizar durante estos días pruebas toxicológicas para garantizar la seguridad de las personas que se trasladan durante estos días. Recordemos, como les decía, que son más de 1.745.000 las personas que ha dicho el Instituto Venezolano de Turismo que se están trasladando hacia diferentes puntos del país y tanto las campañas de propaganda, de publicidad que se hacen por parte de los organismos competentes es llamar la atención tanto a los conductores como a los transeúntes que mantengan las medidas de seguridad para que estos días de azueto de carnaval se puedan desarrollar sin mayores inconvenientes. 4.200.000 personas movilizadas, Rolando asegura. Y bueno, parte de esto que se está viviendo hoy en Venezuela, a pesar de todos estos intentos derrotados de golpe. Gracias, Rolando, por este reporte. Y nos vamos también ahora.